¿Cuánto cuesta potabilizar el agua? En todo el mundo es tan barato el agua como en España. ¿Cuánto tiempo tardarán en resolver el problema que tienen el agua en África y en otros países? Porque en determinados sitios como los poblados saharauis no hay ninguna organización que se encargue del movimiento del agua. Tienen que ser otras organizaciones las que tienen que hacer esta labor. Si existe la posibilidad de realmente mejorar de forma cualitativa las condiciones que tienen allí. O simplemente las mejoras que se pueden hacer son pequeñas o que pueden ser realmente grandes. Sí, realmente es tan complicado el ayudar a esos países porque, no sé, el primer mundo como que tiene muchos lujos que igual puede carecer de ellos y ayudar un poco a los de abajo. Pero bueno, como hay tanta codicia y tal, así no quedará muy difícil.